¿Eres empleador y quieres evitar multas, pagos erróneos de cotizaciones y agilizar tus trámites del seguro de cesantía? Puedes hacerlo en afc.cl. ¿Qué puedo hacer en la página web? Evita deudas. Informa a tiempo los movimientos de tu personal, inicio, ceses, avisos masivos, entre otros. Aclara pagos posteriores al despido. Revisa y corrige errores en cotizaciones o cambios en los contratos. Si AFC te notifica de pagos indebidos o excesos, puedes aclararlos o solicitar la devolución de dinero si corresponde. Pide certificados como el de saldo aporte empleador, de inicio, ceses, cotizaciones pagadas, entre otros. Regulariza moras presuntas, deudas o situaciones en el boletín laboral. Paga saldos o cotizaciones para trabajadores temporeros. En afc.cl ingresa con tu root de empresa y clave en la sucursal virtual Empleadores y listo. Y no olvides siempre tener actualizados tus datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!